Cielos y la tierra, gloria al Señor. Cielos y la tierra, gloria al Señor. Cristo viene ya. Preparemos el camino justo que ella. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto deberé. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Viene ya, mi amado. Cristo viene ya. Volveremos cantando. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Volveremos con gozo. Volveremos gritando Viene ya mi amado Pronto deberé Viene ya mi amado Pronto volverá Y voy cantando, gritando Celebrando su victoria Viene ya mi amado Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya Aleluya Aleluya Oh glorioso Bendita el Señor Bendito Espíritu Santo de Dios Oh aleluya Oh aleluya Jesús Santo Bienvenido A este lugar Jesucristo Bienvenido A este lugar Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido Bienvenido A este lugar Dios Santo Bienvenido Bienvenido A este lugar Señor Cristo Bienvenido A este lugar Padre omnipotente potente de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria, solo a ti Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy bendimos coronas a tu cielo. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria, solo a ti Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy bendimos coronas a tu cielo. Bienvenido Espíritu Santo, a este lugar Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, aleluya. Espíritu Santo, venido a este lugar. Jesucristo, que me bienvenido a este lugar. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria, solo a ti Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy bendimos coronas a tu cielo. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria, solo a ti Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy bendimos coronas a tu cielo. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy bendimos coronas a tu cielo. Bienvenido Espíritu Santo, por este centro, bienvenido Espíritu Santo, por este centro. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria, solo a ti Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy bendimos coronas a tu cielo. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy bendimos coronas a tu cielo. Bienvenido Espíritu de Dios, bienvenido Espíritu de Dios, hoy bendimos coronas a tu cielo. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy bendimos coronas a tus pies. Señor porque tú eres el único digno y mercedor de toda la gloria y de toda la honra ¿cuántos pueden decir en esta hora Señor yo te voy a bendecir en cada situación en mi vida sea buena sea mala sabemos que todo está bajo tu voluntad te bendeciré en la tierra que perdí en lugares de leche y bien te bendeciré te bendeciré en lugar de desolación sin sangre en desierto estoy te bendeciré si me da más bendiciones te alabaré si permites aflicciones también lo haré te bendeciré mi Señor te bendeciré te bendeciré te bendeciré mi Señor tu glorioso nombre adoraré te bendeciré mi Señor te bendeciré te bendeciré mi Señor tu glorioso nombre te adoraré te bendeciré te bendeciré te bendeciré te bendeciré si bendeciré te bendeciré mi Señor no its te bendeciré Mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Un día dudarás, un día gritarás, pero yo siempre diré que te bendeciré. Un día dudarás, un día gritarás, pero yo siempre diré que te bendeciré. Te bendeciré, te bendeciré, mi Señor. Te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Adoraré. No te bendeciré. Te bendecimos en todo momento, Señor. Diga en esta hora, Señor, yo vivo para adorarte. Tú me has llamado Me sacaste desde que niegas Y me pusiste en tu luz Y ahora puedo verte, conozco Y quiero conocerte más Tú eres digno de toda adoración De toda alabanza De todo reconocimiento En esta hora, en este momento Que tú nos permitas estar aquí Queremos adorarte y glorificarte Con todo nuestro corazón Sin reservas Derramar nuestro corazón delante de ti Depositar nuestra alabanza en tu altar Abra su corazón en esta hora Y dile con sus propias palabras Lo que Dios es para usted Lo que Jesús significa para usted Tú eres glorioso Señor No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Porque eres digno Porque eres digno Eternamente digno Eternamente digno Impresionante Y no hay nada que me enamor Solo ante ti Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Solo ante ti Yo me inclino Porque eres digno Señor que perdona Eternamente digno Eternamente digno Eternamente digno Impresionante Y digno Y digno Solo ante ti Yo me inclino Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti No tengo nada Para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino Me inclino Solo ante ti Yo me inclino Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Yo me inclino Yo me inclino Yo me inclino Yo me inclino Digno Impresionante Digno Solo Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino 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 Aleluya, aleluya, oh maravilloso Dios, oh santo, santo, digno y soberano, quiero conocerte. Cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia. Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte, cada día más a ti, estar en tu presencia. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia. Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, Será la gloria, será la honra y el poder. Será la gloria, será la honra y el poder. Santo, 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 eres tú. Tú eres santo, 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 eres tú. Tú eres santo, 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 eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria. lo recibe recibe la alabanza de tu pueblo en el nombre